Estamos en Batom, Phuket, Tailandia, en un 7-Eleven, y nada, aquí tengo una duda, le voy a preguntar, amiga, se lo grabo a la grábola, tío o tía, no me entiende, cara de pocos amigos, tío o tía, culo o codo, tía o tío. Esto es un tío, se lo ha formado, vamos para allá, que voy a mover un poco la calle, para que vayamos al patio por donde nos movemos, culo o codo, aquí hay más manicones todavía, mirad esto, grabadme. Ha mosqueado, por lo menos me pide dinero y no está en la economía para derroche inútil con tío T. Mirad, mirad, vamos a enseñar un poquito la calle, como está el Magalú, Tailandia. Mirad, 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 mir Vamos a ver a las minis España, España Guarras, guarras, guarras Vamos a despedirnos, ¿no? Sí Nos despedimos, que vamos para adentro A dar congarito Vamos para allá Aquí tenemos a Juanco Manolo, mira quién está conmigo, Manolito Se nos ha acoplado a la fiesta Se nos ha acoplado a la fiesta El guía, ya tenemos guía Que ha llegado hasta que nosotros Vamos a estar sola ¡Hola! ¡Hola! Chicos, chicas Estos son... Estos son los famosos LB No lo digo en alto porque se enteran ¡Gulo Kodo! ¡Gulo Kodo! ¡Gulo Kodo! Estos son... Ladyboy ¡Oh, he dicho que la llame! Ladyboy, Ladyboy, eh Me pide el número La has acabado, la has acabado Vamos a verla ¿Qué quiere esta? Que te llame Ah, sorry No tengo saldo ¿Somos de China? ¡China! 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 ¡Ay, mamá! Mi mamá ¡Buen años! ¿Qué guay? ¡Buen años! No entiendo inglés Habla con ellos Ellos son translate Los traductores ¡No entiendo! ¡Buen años! ¡Buen años! ¡Party, party! ¡Buen años! ¡Que mena! Que son maricanos totales Y no trago, no trago ¡Corte y cambio! ¡Chao, España! ¡Mena a la pantalla! ¡Chao, loca! ¡Vamos en la pantalla esa Que no tenemos carajo! ¡Ahora! Si os fijáis abajo Una loca, la loca del barrio ¡Voreste! ¡La loca del barrio! ¡Chupa cámara! ¡Chupa cámara! ¡Chupa cámara!